¡Sontrase wey! ¡Sontrase wey! ¡Sontrase wey! ¡Sontrase wey! ¡Sontrase wey! ¡Yo estoy lejos! ¿Donde esta wey? ¡Sontrase wey! ¡Sontrase wey! ¡Sontrase wey! ¡Namache wey! ¡Te lo deje! Tiene puro aliento ¡No chingues! ¡Hay una escopeta azul ahi! ¡Sontrase wey! ¡Sontrase wey! ¡Sontrase wey! Tame el de 100! ¡No chingues! ¡Sontrase wey! ¡Ya que se pequeño pescado! ¡Pira otro! ¡Sontrase wey! ¡ getting faster! ¡No me cierren! ¡Tenmer反ada wey! ahi esta el cadáver del rost toma obvio toma dos toma dos ah bueno chingate ese ya hay tiempo chingate ese wey acá tengo 5 escudos del 25 llega otro llega otro llega otro puede ser o no pero no nos consta gente se vuelve al escudo voy 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 tira la esquina tira la esquina no nos consta no nos consta ¡Suscríbete al canal! No tienes vergüenza, cabrón Yo tengo dos botiquines Oye, hay balazo, hay balazo, güey No sé de dónde, pero sí hay balazo A mí no, a mí no Uy, sí me tiran, sí me tiran Sí me tiran unos señores Del noreste, del noreste Trae sniper, el vato Le quité 41 Te lo maté, güey Pero un pobre bot, güey Pobre bot Es de lo de pinche Este cabrón, ¿verdad? No tenía, no tenía este Escudo, güey Aquí le quito 41, yo 40 Le quedaron 19, güey ¿Qué? Yo llegué primero, güey No tienes vergüenza, cabrón Güey, güey, la zona, la zona Vámonos Ya no está ahí, ya no está ahí Ahí abajo, está ahí abajo, está ahí abajo Va por el cofre, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está el perro No, 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 no Aquí está 21, aquí está 21, lo maté Güey, ya lo vi, ya lo vi estar acá Desde aquí no le puedo tirar, güey, no los alcanzo, no los alcanzo Agua, güey, ya va a ser real ese Tienen que venir para acá, agua, agua, tranquilo Tienen que venir para allá, ellos No se alejan tanto de la zona Hasta el medio, ¿verdad? Pero si me quedan cubriendo de uno, güey Porque andan, este No, son tres Son de nosotros, güey Ya os irá, párate, párate, párate Ahí, párate Más, 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 más Ahí vamos a ver si se juegan de nosotros Vamos a un equipo, güey Son tres, güey, son tres, son tres Oye, ¿no hay una lancha por ahí? Todavía no tienen, todavía no tienen Todavía no tienen Sniper, güey Yo no traigo sniper, güey Así que de una vez te digo que no les puedo alcanzar, güey A 110, 110, güey Aguantalo, 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 aguantalo Aguantalo, aguantalo Aja, anda, no hay que andar con todo Sí, sí ¿Y si te vas a dar de sus, de sus sí? ¿De qué? De R De R Yo tengo, yo tengo Cuidado, cuidado Traen sniper, güey No están tan mancos Chótalo Ahí está mi fuerza Cuidado Ahí está, güey Güey, tenemos un masecazo Cuidado Cuidado con la bazooka ¿Me vas a decir que te va a herir desde ahí? No, pero ya me quité Construyele, güey Si le pones una barrera enfrente Imposible que te, que te dañe En serio ¿Dónde vienen los vatos, güey? No los veo, no los veo Se ahogaron, creo Ahí enfrente La bomba, la bomba que le dije ¿Dónde están? Hasta que suban, suban ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están los dos 21, 21, espudo 21, espudo 21, espudo Se murió uno, se murió uno, tormenta Se murió uno, tormenta No, no, debes, amigo el de la izquierda V Photoshop Vivid razón bien parís No.. no se va a subir 24 24 daños Viver el otro está en el up variable Ya lo vi, güey Tírale Puta suerte no tengo una hada que la ha chingado Tírale Gauss Estaba recargando Estaba haciendo p***** El de la derecha ya lo trabaron Y la bala ya me la estoy acabando Y las p***** bombas que le dije que trajeran un plan Ya se las laced Ahí esta la m***** No se chete que esta haciendo Yo tambien me las acabe No chingues Mate uno Ya ganamos Hey es que Me jodije mi cradito Lo van a planquear Porque le dijeron uno contra uno Le p***** dejaron uno contra dos wey A huevo Así era Le dijeron no se vayan Si no le digo parense wey Se bajan todos allá abajo wey No 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 No